En Oaxaca nadie va a tener fuero, ni el gobernador del estado, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Irineo Molina Espinosa. Señaló que ya no se esperará que concluya el sexenio para castigar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción, por lo que habrá cambios importantes a partir de la eliminación del fuero. Espinosa Molina destacó que el sexenio de Gabino Cue Montagudo está muy marcado por la corrupción. Eliminación del fuero es un logro que a partir de los consensos de todos los coordinadores y de la totalidad de los diputados locales que está próximo a aprobarse en esta próxima sesión, vale la pena resaltar la gran participación ciudadana que hizo a través de los diputados locales en exigir que esta demanda se llevara a cabo. El fuero por todos los años pasados se ha convertido en una protección a quienes ejercen hoy en el gobierno del estado y tanto en el poder legislativo como en el judicial de poderse proteger y cometer algunos ilícitos y sobre todo corrupción que tanto ha dañado a Oaxaca. Con nuestro sistema estatal anticorrupción podemos dar una garantía que las cosas van a ser. Y desde el legislativo tenemos que acabar con esa complacencia que a veces hay con presidentes municipales, con el propio, algunos funcionarios del estado y demostrar en verdad que las cosas tienen que cambiar en Oaxaca. Nosotros creemos que Oaxaca no aguanta seis años de un mismo gobierno. Oaxaca ya no aguantará un fraude como el que acaba de pasar y como los que han pasado anteriormente. Pero estamos dando este paso, va a haber cambios muy importantes para lo que es en materia de transparencia y rendición de cuentas y con la eliminación del fuero pues tenemos que preocuparnos todos y obligarnos a hacer las cosas como deben de ser. Al cuestionario sobre el tema del juicio político hacia Gabino Cue, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena reiteró que continúa, ya que la ciudadanía demanda la aplicación de la ley. El Congreso local dijo cumple con el andamiaje jurídico, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo para hacer lo que corresponde.